¡Suscríbete al canal! Yo os lo voy a decir sin rodeos, estoy pensando hacer una cosa con esta sección, también hacer temas especiales y estoy pensando hacer directos, pasar este Demolition a hacerlo en directo y hacer el podcast en vivo para que escuchemos la música juntos, para comentaros cositas y demás. Y aparte de eso, tener invitados también en otras temáticas que estoy, pues dándole vueltas a la mente, hay algunas que ya las tengo cerradas, pero en fin, todo se hablará. De hecho, esa es una de las razones por las cuales el podcast está tan parado, porque le estoy dando una vuelta a todo eso y realmente creo que podría funcionar bastante bien. Bien, eso sí, los directos los haríamos pinchando la música y demás, pero a posteriori, para que YouTube no se ponga tonto con el tema del copyright, lo que sí que haríamos sería cortar de raíz la música para, pues que se quedase simplemente la charla y demás, y la música, el directo en sí, pasarlo a iVox, creo que se ha entendido, pero en fin, que me dejo de liar, vamos al lío. Pero acuérdate de suscribirte para así no perderte esos futuros directos si es que los llegamos a hacer y otras cositas más que estamos fraguando, porque se vienen cosas tochas y hasta ahí puedo leer que va a tardar un tiempo en salir a la luz todo lo que estoy diciendo ahora. En fin, vamos con las demos. ¡Suscríbete al canal! 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 Rara avis dentro de lo que es una demo Esta demo que reside bajo el manto de los nunca indiferentes Amorphati Productions Nos ofrece un Black Metal que genera muchas atmósferas distintas Y encontramos desde el Black Metal atmosférico más clásico hasta uno de corte más disonante Y como no, una de sus claves, una de sus señas de identidad sin lugar a dudas Que son las voces de su único componente Nos topamos con una voz que recuerda mucho, sobre todo a comienzos de los años 2000 Porque está muy ligada a ese Depressive Black Metal que se hacía por entonces Que para mí, ya sabéis, que fue la época dorada Honestamente lo considero una de las mejores demos de este mes Y podría colarse perfectamente entre las más destacadas de lo que llevamos de año Pero sí que considero que tal vez es demasiado extensa Y hay momentos donde una canción da demasiadas vueltas Para ofrecer una idea que queda bastante clara Pero vamos, como os he dicho, también es cierto que esa forma extensa en algunas canciones Sí que es justificable Hay otros momentos en los cuales sí que te pierdes un poco más Y creo que redunda mucho en ideas Pero aún así sí que son los más mínimos Normalmente vamos a disfrutar de la demo de una forma brutal Vamos, o sea, con total gusto De hecho, si quieres algo un poquito más crudo Vete a la anterior demo A Morbid Funeral Porque realmente sí que sigue teniendo estos patrones De hecho, incluso el de las canciones largas Que parece ser una seña de identidad que no creo que se vaya a quitar Pero sí que es cierto que es mucho más crudo en ese aspecto Por lo tanto, ahí tienes para elegir Es común encontrarnos con proyectos de una sola persona en estos lares del Demolition Y si ahora nos vamos a Hungría no va a ser una excepción Porque además es un país del que no se habla mucho Pero sí que hay alguna cosa interesante Ya hablaremos en un futuro de eso La única pega que puedo poner personalmente a esta primera demo de Sir Aaron Bolgi Es el tema que obviamente se entiende su crudeza Pero es una pena lo que se queda sepultado en ocasiones debajo de esa pared sonora que se nos presenta Es un raw black metal sin lugar a dudas Donde se quiere ejemplificar la crudeza máxima implícita en el género Valga la redundancia Pero por otro lado hay ciertas guitarras en sus canciones donde hay que afinar más el oído Para escucharlas correctamente Una vez que te haces a eso notas que el disco tiene muy buenas ideas Que merecen la pena ser rescatadas aquí Pero me deja una sensación a medio gas porque sí que hay momentos en los que se pierden cosas muy interesantes De tal forma que aquí lo que encontramos es un ejercicio para afinar el oído al máximo Y poder rescatar esas cositas que se quedan un poco atravesadas por esa pared de sonido Que insisto en algunas canciones funciona bien pero sí que me gustaría haber visto esas melodías un poquito más presentes Dentro de lo que es este raw black metal Ya sabéis que lo crudo no tiene por qué no estar ligado con lo melódico La Black Plays Circle es un ejemplo Las Legiones Negras también En fin, podemos decir un montón de ejemplos de raw black metal Que funciona de forma melódica también Unholy Craft que hicimos un vídeo también de Peregrinus Y de todos los grupos que ha salido por parte de esa cabeza pensante en Noruega Yo creo que os gustará pero bueno Al menos que ahí quede el apunte y ya sacáis vosotros conclusiones Bueno dejemos un poquito apartado el black metal y vamos con death metal de primera división Y una de las demos que más destaco de este mes Todo gracias a los alemanes Escape Proveniente de Wolfsburgo Estoy muy enganchado a The Rotten Touch Así como también a su EP Hidden Horrors Pero especialmente me ha gustado esta demo que sacaron a mediados del pasado mes de mayo Lo que nos encontramos aquí es un death metal con temática de terror Como dice la portada misma Muy influenciada por un death metal old school Voz cavernosa, putrida Y unas guitarras que son una auténtica delicatessen El riff de More Brains por ejemplo me parece excelente Y creo que las cuatro canciones se pasan de una manera que no te das ni cuenta de que has gastado 13 minutos Porque se pasan como dos Fijaros que es una banda que no tiene casi repercusión Apenas tienen 300 seguidores por ejemplo en Instagram Pero si que es una banda que yo creo que merece la pena darle apoyo Porque es titánica O sea creo que los dos trabajos que han sacado hasta ahora están bastante bien Y aunque como digo la demo se pasa bastante rápida Y realmente es corta, son 13 minutos Si que es cierto que he llegado a escuchar demos que se hacen super largas aún durando 15 O sea que esto tampoco tiene por qué ir ligado a la duración Se puede hacer muy tedioso un trabajo aunque sea corto Por cierto si te quedas con ganas de más Sifonins es el otro grupo que tienen Así que ya tienes dos por uno aquí Hasta Nuevo México nos vamos ahora con este proyecto llamado Hainus Ride Que ejecuta un death metal muy pesado Muy denso Con su única demo hasta la fecha Un Rituals of Disgust Que se descubre fácilmente Pero no por ello lo vas a disfrutar hasta la médula Porque es muy bueno La pesadez y densidad que provocan sus 7 temas En canciones como Deep Night o Engulfed in Fire Que también es muy buena Nos lleva a quedarnos perplejos De una demo que resulta ser Una grata sorpresa Y que hace del ocultismo su principal foco de interés En lo que es la atmósfera Pero lejos de ser sinuoso Esto es brutalidad y pesadez En estado puro Como me gusta decir a mi Esto es como si un yunque Te cayese desde un séptimo piso Directo a tu cabeza Siempre queda bastante críptico y atractivo El hecho de negar tu localización Y vivir en la más absoluta privacidad Eso es lo que ocurre con Boreas One Band Band de Black Metal Que ha estrenado su primera demo El mes pasado Si que resulta curioso Escuchar atentamente Las cuatro canciones Que representan esta demo Y notar que efectivamente Aunque hay un sonido Que se mantiene como un Black Metal Bastante clásico Hay diferentes toques diferenciales Valga la redundancia Esta demo grabada en dos sesiones Entre 2020 y 2023 A Onda Y en un trabajo donde las guitarras Hacen absolutamente todo el trabajo Y eso es lo que más destaco del mismo Funcionando todos los elementos De una manera correcta Y teniendo cierto aire nórdico En canciones como The Nice Cars Pero como digo Con las guitarras como el elemento principal Que te va a manejar a lo largo de la demo Una vez más Como digo No ofrece giros de guión Aunque te vayas a sentir sorprendido Porque estén ahí Esto ya desde el primer momento Se nota transparente Como digo Es un Black Metal muy clásico Ligado sobre todo Al tema de las guitarras y demás Pero eso no quita Que lo vayas a disfrutar Y si te gusta el Black Metal Sobre todo clásico de los 90 Esto es para ti Vampiros Vampiros Y más vampiros Cuando uno ve la portada De Burkola's Crypt Ya sabe perfectamente Lo que se va a encontrar Y eso es Lo que esta One Bang Bang Define como Raw Black Metal vampírico Es ni más Ni menos que eso Fijaros que suelo ser Bastante crítico Con las introducciones Pues aquí tenemos Una intro de 4 minutos Que viene como anillo al dedo Para lo que se nos quiere ofrecer Me parece realmente digna De una película de terror Y en general Deja el paso abierto Para un disco Que podría recordar Perfectamente A las legiones negras En todos sus aspectos Y en diferentes bandas Como Mutilation O Black Tepes Las melodías El aspecto crítico Esa capa siniestra Manejada Todo nos hace volver Aquella escena francesa Y lejos de ser Un homenaje cutre Acaba por funcionar De pe a pa La verdad Que es un trabajazo Hey Que el vídeo se ha acabado Pero aquí tienes más demos Que conste Y ahí te puedes suscribir Y aquí tienes también Más cositas de Metal Extremo No será por cosas Dale caña Más cositas de Metal Extremo